La caja azul y los cereales Cap Crunch. ¿Qué es esta caja? ¿Qué hace? ¿Y quién la inventó? Esta historia empieza con un grupo de picks telefónicos invidentes, estudiosos que experimentaban con líneas telefónicas y que a veces utilizaban sus conocimientos para realizar llamadas gratuitas. Estos seguían y escuchaban una radio pirata creada por John Thomas Draper, un informático con un alto nivel de conocimiento sobre diseño electrónico, el cual transmitió un número de teléfono a los oyentes para que pudiesen llamar y dejar sugerencias sobre la estación de radio que había creado. Ese teléfono sonó una mañana y al otro lado estaba Denny Teresi, uno de los picks que hemos mencionado antes, pero no se ponía en contacto por la estación de radio, sino para invitar a Draper a una reunión con su grupo ya que estaban interesados en sus conocimientos. Draper aceptó y se presentó a la reunión sin saber muy bien el objetivo de la misma. La reunión era en casa de Denny Teresi y allí se encontraban varios de los integrantes del grupo de picks que le explicaron su idea de construir un generador de tonos multifrecuencia al que luego se le llamaría como caja azul. La finalidad era utilizar estos tonos para controlar la red telefónica y realizar llamadas gratuitas desde cualquier teléfono. Hasta el momento este grupo estaba utilizando un órgano y un cassette para esta finalidad. Un dato interesante es que la persona que mejor calibraba estos aparatos era un niño invidente apodado Joe Bubles, que conseguía tonos perfectos y con una precisión de frecuencia increíbles. Esto asombró a Draper, que no tardó en ponerse a trabajar con ellos y su dispositivo. Una mañana, Draper se disponía a desayunar y sacó del armario los cereales Caps Crunch, en los que encontró un silbato de regalo. Lo observó y decidió medir las frecuencias y tonos del mismo. Para su asombro descubrió que era el mismo tono y frecuencia de 2600 Hz que utilizaban las líneas largas de AT y T para indicar que había línea troncal disponible para enrutar una nueva llamada. Ya tenían todo lo que necesitaban para crear la caja azul y no tardaron muchos días en crearla y empezar a recorrer cabinas telefónicas realizando llamadas gratuitas. Se divirtieron como niños. Bueno, uno de ellos era un niño. Este y otros de sus trabajos convirtieron a John Draper en un famoso entre los hackers de la comunidad contracultural, motivo por el cual el periodista Ron Rosenbaum contactó con él para realizar una entrevista y un artículo sobre pricking. Aunque Draper fue reacio a la entrevista en un primer momento, al final aceptó y una de las respuestas que dio sobre el tema fue la siguiente. Lo hago por una razón y solo por una razón. Estoy aprendiendo sobre un sistema. La compañía telefónica es un sistema. Una computadora es un sistema. ¿Entiendes? Si hago lo que hago es solo para explorar un sistema. La compañía telefónica no es más que una computadora. La controversia y notoriedad del artículo condujo a la policía a su casa y fue detenido en 1972 por fraude telefónico y sentenciado a cinco años de libertad condicional. Pero cosas de la vida, esta detención llamó la atención de un universitario de California llamado Steve Bozniak, que no tardó en localizar a Draper para comparar técnicas de diseño y construcción de cajas azules. Poco después se unió a ellos otro amigo llamado también Steve, Steve Jobs. Los dos Steve montaron una pequeña empresa al poco tiempo que vendía cajas azules. Y hasta aquí la historieta informática de hoy. Recuerda suscribirte, dar manito arriba si te ha gustado el vídeo y por supuesto estás invitado a nuestra comunidad de informáticos y programadores altamente locos. En la caja de descripción encontrarás las plataformas de la misma. ¡Suscríbete al canal!